por esta pasión por el deporte. Estamos hablando de Ernesto Pipo Morales, a quien tenemos en línea, Pipo, en este caso, conductor táctico del Club Mineros, que está participando del torneo Liga San Juan de Fútbol en el Ascenso. ¿Cómo te va, Pipo? Dante Luna con Jesús Conti, te saludamos. Hola, Dante, Jesús, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Qué de tu vida? Muy bien, tranquilo. Acá por, en un reto ya empezar la práctica del día martes, empezando la semana de trabajo, así que tranquilo después del triunfo del domingo pasado. ¿Te llama de vez en cuando la radio, la pasión del relato, la de los medios de comunicación, Pipo? Mira, por ahí tira por ahí a rematar un partido cuando hay un partido así importante, qué sé yo, un clásico sanjuanino, o un River Boca, como juega la selección me entusiasmó mucho con el tema del mundial, soy fanático de la selección y bueno, por ahí sí, me ponía un poco bajo el volumen y sí, por ahí trataba de de relatar, pero solamente para para divertirnos con mis hijos, que veíamos los partidos, nada más. Y por ahí sí existe alguna promesa más adelante de algún día volver a a relatar un partido, pero por ahora estamos un poco más tranquilos, si se puede decir, dentro de la cancha. Pero sí, he hecho una promesa de que voy a volver a relatar algún día un partido nada más, pero para sacarme el gusto nada más. Bueno, a ver, ¿de qué se trata la tranquilidad de estar en la cancha aguantando de todo dentro como protagonista, en este caso y conductor de un grupo? Lo que pasa es que es diferente, o sea, uno siempre vivió primero como futbolista, una cosa, después cuando no pude jugar más, ya vivimos la pasión del fútbol desde arriba, de la cabina, el contacto con los protagonistas, y bueno, llegué a un momento en que quería por ahí tratar de vivir de otra manera. Desde chico siempre me gustó el tema de relato y también ser técnico. Y bueno, cuando surgió la posibilidad ya por el 2010, por ahí con 2011, con el oso laborante que me ofreció ser su ayudante de campo, bueno, para mí era como un sueño cumplido, estar dentro de la cancha, se vive de otra manera, la adrenalina es otra manera, la previa es otra manera, y bueno, ahí cumplí mis sueños y ahora estoy sinceramente disfrutando de esto que estoy haciendo. Y es así, porque fíjate que se da la particularidad, está restando la definición del caso del partido de Centenario en la otra zona, pero en el grupo de ustedes se está dando la particularidad que las tres instituciones que ingresaron este año a jugar el torneo de ascenso están clasificando para la siguiente instancia. Sí, eso es bueno, es bueno porque demuestra que no solamente han entrado estos equipos nuevos para participar o para rellenar, sino que han querido ser protagonistas del minuto cero y bueno, lo estamos demostrando, así que creo que vamos por el buen camino, es bueno que la liga también dé la posibilidad a instituciones que tienen la chance, que tienen las ganas y que cuentan con todos los elementos para poder participar y hacerse ya integrantes de la liga, así que me parece excelente, es muy bueno lo que están haciendo todos los equipos. Desde la situación de, bueno, esta novela que empezó con lo de lo del arquero y todos estos puntos que sí, que no, que esto, que lo otro, hasta la conformación de un equipo competitivo, ¿cómo lo estás llevando? Bastante bien, bastante bien, nosotros en realidad cuando participamos por la primera vez en la Copa de Campeones, teníamos un buen equipo, hicimos una muy buena campaña para hacer la primera vez que jugamos un torneo y nos faltó un punto nada más para clasificar a la otra fase, nos quedamos muy conformes y bueno, como que quedó ese bichito por parte de los dirigentes de decir, bueno, y si participamos en la liga sanjuanina, que ya venían con ese objetivo, después cuando jugamos la liga minera, que teníamos un planteo realmente interesante, que la ganamos de punta a punta, con jugadores importantes también, como Víctor Martínez, estaba Alto Tipé, Oscar Cofré, bueno, que ahora todos esos chicos están en otros clubes. Claro. Bueno, tuvimos que armar de nuevo lo que es, no solamente la primera, sino que desde primera hasta las divisiones inferiores, y armar el futsal y todo eso, y todo eso se armó en poco más de un mes, y bueno, ahí están los resultados con el futsal femenino, el masculino con buenos resultados, el fútbol de once femenino, que también son protagonistas, junto a las chicas de Centenario Olímpico, bueno, la cuarta división, que está haciendo una buena campaña, muy buenos torneos se están realizando los chicos inferiores, la sub-17, la sub-15, la sub-13, y bueno, la reserva cuarta división, como le decimos nosotros, peleando también en la clasificación, o el campeonato, ahí entre los primeros puestos, y bueno, y en la primera, bueno, es muy pareja la categoría, cualquiera le gana a cualquiera, no ganas con el nombre, ni con la camiseta, sí, por ahí se nos juegan un partido aparte los equipos cuando juegan con Atlético Minero, porque por ahí ven que hay nombres, hay figuras, que tienen su experiencia, su trayectoria, y bueno, por ahí se pone muy lindo porque tenemos la posibilidad de enfrentar a todos, y todos quieren ganarle a Minero, todos quieren ganar su partido, quieren ser protagonistas, y eso ha hecho que la zona nuestra sea muy pareja, sacando Sarmiento, que sacó una buena diferencia, todos los equipos ahí son muy parejos, incluso el domingo pasado, cuando todos decían que teníamos un partido accesible, jamás le digo a mis jugadores que es accesible este rival, hay que jugarlo con todo el respeto del mundo. Fíjate que después de la invitación y todo lo que se dio, que el equipo entraba, que no entraba a la liga, y toda esa también novela que se vio en este momento, muchos dicen, bueno, y Minero es el que tiene la responsabilidad, no sé si de ganar y de pasar de categoría, pero sí tiene la responsabilidad de ser competitivo en el campeonato, y creo que lo están logrando, ¿no? Sí, en todo el mundo dice lo mismo, por el hecho nada más de llamarse Atlético Minero, pero acá somos un grupo de gente, primero los dirigentes, que son pocos, pero muy responsables, con una cabeza muy ganadora, muy responsable en el sentido de que no falte nada para los jugadores, para el cuerpo técnico, en cada uno de los partidos están con todos los detalles, y eso hace que nosotros también estemos muy común y tengamos la responsabilidad de responderle dentro del campo de juego, y muchos dicen que es el gran candidato, en realidad hay otros que son equipos que son grandes candidatos, que tienen su experiencia, que tienen su trayectoria, en el caso de Auro Verde, Sarmiento, que viene a jugar en primera, Picón, con un gran equipo, lo mismo pasa con la gente de Villa Ibañez, o sea que hay muchos candidatos, acá no, para mí el hecho de candidato no significa nada, hay que jugar todos los partidos, pero sí vemos equipos que se han reforzado muy bien, con jugadores de, con mucha experiencia de la A, y bueno, eso hace que también sean candidatos ellos, y yo los veo muy fuertes, así que nosotros vamos de atrás, estamos, estuvimos en las primeras fechas primero, después tuvimos un par de tropezones, pero bueno, no hemos recuperado y otra vez estamos en carrera entre los cuatro primeros, con el objetivo principal, tenemos el objetivo principal, es el clasificar, y estamos ahí, muy cerquita del primer objetivo, nos queda un partido, el más difícil todavía, porque hay que jugar en Sarmiento, pero bueno, hay que tratar de buscar ahí todas las armas que sean necesarias para poder lastimar a rival y traernos un buen resultado. Claro, hermano a mano, ¿qué tienen? Están un punto arriba ustedes de San Damián, que juega con Rawson, es decir, que bueno, ustedes tienen la parada posiblemente un poco más complicada, pero Sarmiento clasificado, esto se va a dar dentro de dos semanas, casi es un hecho, es decir, que estos días tendría la posibilidad también de recuperar al muchacho, así que tenés alguno complicado, ¿no? Sí, sí, nosotros tuvimos, venimos con muchas sesiones, no tenemos un plantel muy largo, por ejemplo, el fin de semana contra Warpes, siempre sabemos cambiar de esquema, ¿no? Y no siempre tenemos al mismo once, por ejemplo, el jueves hice una práctica y el domingo a la mañana me levanté y hice un cambio, o dos cambios en los once que había parado para el día jueves, y me levanté el día domingo con la cabeza puesta en otro partido, entonces, no en otro partido, sino en otro esquema, y tuvimos que usar línea de tres, y con los dos stoppers, tanto el de izquierda por derecha, son chicos que vienen de la cuarta división, incluso el tope por la izquierda debutó en primera el fin de semana pasado, y tuvimos una defensa que el más grande tenía veinte años, el central tiene diecisiete, y los otros, los dos stoppers veinte años, o sea, chicos que están jugando en la reserva, y que lo vienen haciendo muy bien, y bueno, estamos rellenando el plantel de tanto de primera con chicos que están haciendo una muy buena campaña, y bueno, de a poquito vamos llevando al banco de suplentes, le damos un par de minutos cuando es necesario, y para ir fobiándonos, pero bueno, cambiamos de esquema porque tenemos un plantel corto, y bueno, lamentablemente no tenemos veinticinco jugadores en primera, tenemos trece, catorce, y vamos rellenando, y muchos lesionados, hay muchos lesionados, y la mayoría son defensores, así que lamentablemente hemos tenido también algunas expulsiones, y bueno, un equipo remendado, tuvimos que jugar. Bueno, en el ascenso, ese es uno de los grandes karmas que hay, ¿no? Exacto, el tema de las expulsiones, por los arbitrajes, sí, sí, sí. Sí, sí, pero es parejo, el árbitro es humano, se equivoca para los dos equipos, pero por ahí algunas expulsiones son injustas, otras no, bueno, pero bueno, son humanos, se equivocan, y eso hay que aceptarlo. El tema por ahí no te ayuda mucho a las canchas, y lamentablemente nosotros tenemos un buen profesor, por suerte, que no hemos tenido ningún desgarro, por ejemplo, en los jugadores, pero sí hemos tenido por ahí algún jugador que pisó mal, que le fue mal, que pisó mal en la cancha, y lamentablemente sí sulejínse, o tuvo un problema con la rodilla, y bueno, esas son las bajas que estamos sintiendo en este momento, jugadores importantes, como Matías Silva, jugador que viene de San Martín, con mucha experiencia, no lo podemos recuperar todavía, así que por un problema justamente por la cancha, y bueno, después de una operación que venía a él, venía bastante bien, y bueno, cuando agarró el ritmo, lo volvimos a perder. Me hablaron muy bien de Santander, lo he podido ver, sino que uno a veces va solamente de Mirón, algunos partidos cuando puede, no va con el ánimo de trabajar ni de cobertura, solamente a mirar. Lo de Santander y lo de Villegas. No, nosotros tenemos, esos son los dos alfadas que tenemos. En realidad tenemos un plantel de muy buenos jugadores, con muy buen pie, que si nosotros tuvimos la posibilidad de jugar en una cancha mucho más grande, o en unas condiciones mejor, sí se demostraría el nivel que tienen estos chicos. Nicolás Villegas es el motorcito que tenemos nosotros, el que nos hace jugar junto al cuchillo maril, que es el termómetro del equipo, la experiencia. Y Diego Santander es un chico que viene de las enfermedades de San Martín, que hizo reservas, si no me equivoco, y es fundamental para nosotros tenerlo, porque tiene, aparte de buen cabezazo, es un chico que tiene una potencia, le pega con dos piernas, llega al área fácilmente, aguanta bien la pelota, y lamentablemente es un chico que trabaja en las minas. Entonces lo tenemos cada quince días. Lo tenemos dos semanas con nosotros y dos semanas lo tenemos trabajando arriba, como le decimos nosotros, así que es un jugador que lo disfrutamos cada dos semanas. Bueno, mirá, mirando lo que viene, un poco cerrando la tabla, ustedes están con treinta puntos, entrando en el cuarto lugar, juegan con Sarmiento, San Damián tiene veintinueve, juega con Rawson, depende de ustedes mismos. En el caso de igualdad de puntos, que se debería dar entre un resultado adverso de ustedes, mínimo un empate para San Damián, allí cuentan con el sistema olímpico a favor. También. También, sí, es cierto eso. Sí, sí, así que bueno. Sí que depende de ustedes mismos, ¿no? Pero a saber qué es lo que propone Sarmiento, ¿no? Cuando un equipo está clasificado, a veces hay que ver qué es lo que planifica allí el amigo Ripoll. Hay que ver con qué, cómo nos sale a jugar, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo lo vi a Sarmiento el sábado, estuve en San Damián. No, no, estamos muy bien. Te seguía el hilo de lo que vos estás ya anticipando. Si pueden clasificar, lo de reducido por el primer ascenso, mamita, están todos en un muy buen nivel, va a ser muy, muy parejo, va a ser muy peleado ese primer ascenso. Va a ser muy complicado y el equipo que logra el ascenso va a ser porque... Va a ser muy meritorio, sin duda. Va a ser meritorio, va a ser el equipo que menos se equivocó y el que más acertó. Nosotros estamos apuntando a tratar de clasificar, que es el primer objetivo que nos producimos con el plantel y con la dirigencia, así que estamos metidos de cabeza en que tenemos que ir a sacar un buen resultado. A Sarmiento sabemos que es difícil, pero no imposible, ya lo hemos enfrentado. Es un partido muy, pero muy parejo, tiene muy buenos jugadores, sinceramente, jugadores de la categoría, y jugadores que tienen experiencia fuera de la provincia, como el jugueto Quiroga, que es un amigo, que también lo habíamos tentado para que venga Mineros, pero bueno, no se dio y bueno, lo enfrentamos y nos dimos un abrazo, obvio, porque es un amigo del fútbol. Así que le deseo mucha suerte, menos para el domingo que viene, cuando jugamos contra nosotros, pero bueno, le deseo toda la suerte del mundo, pero sí, buen equipo Sarmiento ha demostrado ser el mejor. Y bueno, por algo que siempre siempre hay que tenerlo, y más cuando se tiene que pelear un ascenso. Y Arrol Verde es un grande, es un equipo que tanto de local como visitante impone respeto por la calidad de jugadores que tiene, de local se hace muy fuerte, seguramente le van a tocar cuatro partidos de local, igual que Sarmiento, si no me equivoco, creo que el primero tiene la ventaja, el primero y segundo, así que sí, son los grandes candidatos, sinceramente, Arrol Verde y Sarmiento son los grandes candidatos a pelear el ascenso a primera división. Bueno, yo te voy a decir una cosa, en esta charla que hemos tenido, sigo escuchando al periodista, ¿no? Que uno le pregunte una cosa y te describe absolutamente todo, y me parece que eso también, así como lo llevas a lo del fútbol, a la pasión de ser técnico, lo del periodista también lo tenés. No, es que lo que pasa es que, imaginarte que yo siempre, de los 12 años que vivo del fútbol, y para mí es una de las grandes pasiones, por más que tengas tu trabajo, pero yo vivo del fútbol, miro fútbol todo el día, siempre estoy viendo partidos, leyendo diarios, viendo videos, siempre es algo que me apasiona. Me apasiona, sí, sí. Sí, sí, tengo tatuajes de fútbol, mis hijos aman el fútbol, así que es una familia muy futbolera y bueno, es una pasión que realmente espero que... Vos sabés que la vez pasada, charlando con Carlos Díazotti, hablamos de lo ingrato que es el fútbol, porque una nota que vi de Claudio Polcanigio, y decía que ingrato que es la vida, porque un futbolista juega hasta los 38, hasta los 40 años, ahora como está el fútbol, la preparación física, puede jugar hasta los 40 años. Díazotti es un caso aparte, realmente, como nos ha venido nosotros, pero es ingrato, porque en cambio el cantante puede cantar hasta los 70, 80 años. ¿Me entendés? Que es una pasión también la música. Y el futbolista hasta ahí se da. Y si no, tenés que jugar ya con más de 40 años en la liga de profesionales, en la liga de country, en la liga amateur, como hago yo, por ejemplo. Yo juego en la liga de profesionales y disfruto de jugarlo con mis amigos, con el equipo donde estoy disfrutando todos los fines de semana. Y va a llegar un momento que no vas a poder jugar más. En cambio, el cantante o el médico puede trabajar hasta los 80 años, si quiere. Y el futbolista no. Llega un momento en que se termina esa pasión. Así que yo lo disfruto. Yo lo disfruto. Yo, por ejemplo, si juego el domingo, yo el sábado ya estoy jugando el partido. Y llega el domingo a la noche y ya estoy hablando por teléfono, preguntando a los jugadores cómo están, haciendo contactos. Por ejemplo, anoche, 11 de la noche, yo estaba llamando a jugadores posibles refuerzos del Atlético Minero. Es una pasión que tengo y, y bueno, obvio que no se me va a venir nunca. Porque es algo que hago. Tenga cuidado con los refuerzos. Tenga cuidado con los refuerzos y los reglamentos. Tenga cuidado. No, no, sí, sí, estamos bien. Estamos bien asesorados nosotros. Así que por eso era tranquilidad cuando tuvimos la posibilidad de incorporar a Carlos Diazotti, que fue para nosotros fundamental. Tienen un letrado ahí, tienen un avesado con los reglamentos. Sí, sí. Por eso la tranquilidad nuestra que cuando surgió este tema antes del partido con con San Damián, nosotros el viernes en la noche estamos hablando, eran las doce de la noche y estamos hablando del tema. Nosotros sabíamos que que Diazotti podía jugar tranquilamente contra San Damián porque habíamos hecho bien las cosas. Pipo. Un abrazo. Que ande todo bien, ¿eh? Nos vemos en cualquier momento en la cancha. Dale, un abrazo. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Dale, un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Ernesto Pipo Morales, técnico del Atlético Minero, fútbol ascenso. 57 de la hora 17. Pau.